En la primera edición de la Copa Oro, Puerto Rico quedó empatado con Costa Rica en puntos, goles a favor y en contra, lo que llevó a definir el pase a cuartos de final a través de un sorteo. A pesar de haber igualado también en tarjetas rojas y amarillas, la suerte favoreció a Costa Rica, que avanzó a la siguiente fase. Puerto Rico quedó fuera de la competencia, generando sorpresa. En los cuartos de final, Costa Rica enfrentará a Canadá, mientras que Brasil se mira ante las argentinas, México se verá con Paraguay y Estados Unidos define su pase a semis contra Colombia. La estatua tamaño real de Dani Alves en Juazeiro, Brasil, ha sido objeto de dos ataques vandálicos después de que el futbolista fuera condenado por agresión. La obra ha sido manchada con pintura y su cabeza cubierta con una bolsa negra y cinta adhesiva como señal de protesta. La condena de Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel ha generado un intenso debate en la comunidad sobre la permanencia de la estatua como símbolo de la ciudad. El ayuntamiento planea realizar una reunión para discutir el tema, mientras que la defensa del futbolista planea apelar la sentencia. Dani Alves triunfó en Barça y escribió una bonita historia en el club lleno de éxitos y reconocimientos. Sin embargo, tras el suceso que manchó su carrera, la directiva del conjunto Blaugrana ha decidido retirarle su condición como leyenda del club. Síguenos en las Exports para tener lo último en información deportiva. Nos encontramos en el próximo video.